www.canaltro.com La viralización de videos por internet en donde se muestra el presunto proceso de producción ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y a diferentes medios de comunicación. Ante esta situación se consultó a la central de abastos de Bucaramanga sobre los controles operacionales que se llevan a cabo con el control de calidad de los alimentos. En el mercado se hacen continuamente visitas a los diferentes modos y donde se llegue a detectar un producto que ya sea por sus características visuales, por olores, inmediatamente se procede a ese producto con el usuario a que no se haga la venta del producto al consumidor. La UNAD, igualmente la policía ambiental, ellos realizan controles permanentes y podemos garantizar a los comerciantes y a la ciudadanía que pueden encontrar en la central de abastos unos productos de óptima calidad. Cabe mencionar que en el pasado mes de abril en Colombia se presentó una polémica por la presunta comercialización de arroz plástico. Así que si se dirige a comprar alimentos, verifique muy bien su origen y su calidad para que no le vendan gato por libre.